Yo era un joven ingeniero de vecina, pero trataba de conseguir en mi vida un propósito mayor, más grande, más que el suceso y el sueño americano. Muchos de nosotros somos así, tratando de hacer una diferencia, pero nosotros no podemos ver las cosas como cómo llegar a ellas. Encontré un hombre en Sydney, Australia, que me comentó que cada movimiento de Dios, Dios trae personas para apoyar a este movimiento. Así lo vemos en la primera traducción de la iglesia, en la abolición del esclavismo. Dios se mueve a través de los hombres de negocios para crecer su reino. Dios está en el centro de eso. Y vi en el centro de la Biblia que había mujeres que apoyaron y proveyeron por Jesús de todo lo poco que tenían. Esto me voló mi mente. Dios levanta personas que apoyen y que soporten el evangelio para soportarlo, levantarlo y expandirlo. Dios, ¿cómo así si Dios levanta una generación de hombres y mujeres que soporten su reino? Así que escribí este libro. Los hombres que soportan el evangelio. Sé que lo mejor está por venir. Espero que nos cumplas con nosotros. Yo creo que lo mejor está por venir. Esa fue su última línea. Y yo creo esto. Alguien conmigo, lo mejor está por venir. Es diferente de creer, pero yo quiero tomar un momento y celebrar lo que pasó en la Pascua. Lo que Dios hizo es reconocer lo que pasó en nuestra iglesia. Tenemos la oportunidad de experimentar la mayoría de servicios que tuvimos. Cinco mil personas vinieron a los servicios. Es un número muy grande. Si tú incluyes las personas que están en línea, las personas que están en línea hacen más de seis mil cuatrocientas personas en línea en todo lo que nuestros campos pueden hacer juntos. Hubo 30 bautismos. Lo mejor está por venir. Por eso lo digo. Él no ha terminado. Hay mucho más que hacer con esto. La Pascua nos recuerda de algo. Nos enseñó, pero era más que un recuerdo de lo que sabemos que es la Pascua. Uno es que las personas realmente quieren encontrar a Jesús. Quieren conocer a Jesús. Eso es obvio por las personas que vinieron y los bautismos que hicimos. Personas en estos tiempos quieren conectarse con Jesús y crecer espiritualmente. Nos recuerda también. Ya no tenemos más espacio aquí en esta iglesia. Necesitamos más. Las personas que estuvieron aquí a las once y media trataron de encontrar espacio para parquear y no pudieron parquear. Allá en la parte del centro recreacional. Cada silla fue usada. Cien personas estaban en la habitación aquí conjunta viéndolo por la televisión. De las 10 a las 11. Todos fueron muchísima gente aquí. En Eynor también hubo muchas personas. Sentados unos encima de otros. La Pascua nos recordó que estamos fuera de... No tenemos espacio. Asimismo, nos recuerda que cada vez que tú plantas una iglesia, nuevas personas vienen a esa iglesia. O sea, ya sea aquí en Estados Unidos o en el otro lugar del mundo. La semana pasada en Eynor solo hubo 1.200 personas atendieron. No sé si tú sabes la iglesia de Eynor, la conoces o no, pero es una iglesia pequeña y hubo 1.200 en una iglesia. Tres años atrás, cuando celebramos nuestro primer servicio en la Pascua, hubo 200 personas. En tres años creció por 200 a 1.200. Esa fue en la iglesia que se hunde, reúne en el South, fueron 180. Este año hubo 700 por ciento de crecimiento en un año. Y sabemos por eso que cuando plantamos iglesia, personas vienen a conocer a Jesús. ¿Por qué te digo todos estos nombres? Porque yo quiero celebrar. No solamente quiero decirte nombres por tener un números. Porque para mí, cada número representa un nombre, una persona. Y cada persona tiene una historia. Y cada persona es importante para Dios. Cada individuo. 64.400 personas. ¿Cuántas de esas personas vinieron por primera vez? Juan, vino una mamá que había sido invitada por sus hijos muchísimas veces, durante muchos años. Finalmente, para el servicio de Pascua. Se vino y se sentó. Y para ese día fue posible que ella escuchara el evangelio. Hubo un joven en el campo de Aynor. Estaba caminando en mucha adicción. Y ha estado sobrio por algunos días. Y fue a Aynor y encontró una comunidad. Él es digno de recibir eso. Un entrenador que trabajaba en Costa Carolina University y vino por Easter y dice, Encontré a Jesucristo aquí y necesitó ser bautizado. Un estudiante de bachillerato en el South Strand Campo le dijo, ¿Qué es esto de bautismo? Le explicaron que era de rendirse a Jesús. Y él dijo, yo estoy dentro. Quiero bautizarme. ¿Qué necesito hacer? Es digno de hacer. Lo que trato de decir es que no es un número. Es un nombre. Y cada nombre, cada individuo es importante. Y en Pascua nos mostró que también estamos, no tenemos espacio, pero siempre hay espacio para uno más. Creo firmemente que cuando viene a la iglesia y la fe, siempre hay lugar para uno más. Lo que significa que tenemos que hacer espacio aquí dentro de esta iglesia. Quiero contarles nuestra visión. Lo que vamos a hacer y que necesitamos hacer. Lo que vamos a hacer. Porque muchas personas más necesitan encontrar a Jesús. En este campo, miran esta pared detrás de mí. Hay que moverla, hay que quitarla. Y expandir el auditorio, la 300 o 400 sillas más. Tenemos este espacio en este servicio, pero sí, en este servicio tenemos, pero no en nosotros. Así que necesitamos más espacio para expandir el auditorio. Yo no, yo conozco mi tiempo. Yo no, yo tengo mi tiempo y quiero. El arquitecto no quiero que me diga, tú quieres que tengamos esto listo, ¿cuándo? Pero mi expectación son muy cercas. Para hacer esto, necesitamos necesitar tú hacer nuevos espacios para los niños, porque vamos a tomar ese espacio que está aquí detrás. Necesitamos espacio. Alaba alaba el Señor. Si tú has alguna vez al manejado detrás del edificio, tú tienes que llevarlo a la alineación. Tenemos que preparar ese espacio de parqueadero y el otro que es el extra que tenemos. Los parqueaderos no son muy buenos. pero si alguien no puede encontrar al lugar donde parquear entonces no puede entrar y encontrar una silla donde sentarse y no puede quedar conectado con jesús y con las personas que están aquí asimismo en él no estamos vamos a adicionar 600 centímetros para cuadrados para que para para hacer la nueva parte de los niños necesitamos nuevas iglesias porque cada vez que plantamos una iglesia más gente que es conectada con jesús probablemente crear un nuevo campo aquí en jorge county o en cualquier lado no sé esto de pronto es una sorpresa para ti jorge county y esta área de mero beach es que está creciendo muchísimo si no lo sabías si no lo has visto muchas casas a rutas y todo creciendo necesitamos más iglesias y necesito muchas tengo muchos sueños y pensamientos pero no sé si eso lo que va a ser dios pero sí tenemos las mismas ideas donde donde teníamos que estar y mira lo que hizo dios con el sabe stran con el campo y muchas cosas más lo que estoy tratando de decirles que necesitamos hacer esto y por qué cada número representa un nombre y cada nombre es importante para dios y por eso mismo tenemos que hacer espacio para uno más tenemos que como lo vamos a hacer a través de los que soportan el evangelio este evangelio este libro lo encontrase como un año y medio un amigo me lo dio para leerlo y cuando lo empecé a leer no lo pude parar de leer pero uno de mis tres favoritos libros es realmente bueno se movió dentro de mis tres favoritos y quiero que escuches esto no creo no piense que trato solo trato de que tú leas un libro o en un solamente estamos haciendo una serie de sermones para que tú para enseñarte algo y ya solamente y tener y y tener dinero si estamos colectando dinero porque tenemos muchas cosas que hacer pero lo que yo quiero que escuches realmente es alguien que soporta el evangelio no solamente es una idea o una serie de de sermones es una declaración acerca de la clase de persona que tú quieres ser es una declaración de la clase de personas que yo quiero ser y es mi oración que que sea para ti también y para cada persona de este lugar la que está mirando en línea esa es la clase de persona que yo quiero ser quiero ser una persona que personalmente soporta financieramente el evangelio déjame decirlo un poco más simple hay muchas personas que no entienden lo que es ser un evangelio y soportar el evangelio y la palabra evangelio es estaba aquí hablando con un hombre de 60 años de edad y me estaba preguntando que me estaba comentando que nunca nunca había escuchado de esta forma de soportar el evangelio lo que significa que muchos de nosotros no hemos escuchado de esa manera probablemente que tú eres nuevo en la fe y el evangelio es algo que sólo escuchamos aquí en la iglesia viene de una palabra griega que no puedo pronunciar pero lo que la palabra significa es buenas noticias buenas nuevas esa parte puede ser simple la palabra evangelio significa buenas noticias cuáles son las buenas noticias eso es lo que se confunde un poco son libros en la en la biblia si son casi como eso son los cuatro primeros libros del evangelio del y por eso lo llamamos evangelio porque ellos hablan acerca de las buenas noticias quiero que lo veas ahora desde otro punto de vista cuando dicen buenas noticias no sólo son buenas noticias que podamos ser salvos por lo que jesús hizo eso es lo que significa las buenas noticias de que podemos ser salvos por lo que jesús por lo que jesús por lo que jesús por lo que jesús hizo en la cruz así lo vemos en primera de corintias este es pablo hablando hermanos y hermanas quiero recordar lo del evangelio las buenas noticias que recorre lo que recibes para este evangelio para este evangelio significa buenas noticias tú eres salvo son buenas noticias de que ha sido salvo por lo que jesús ha hecho la segunda parte porque quiero que jesús murió por nuestros pecados de acuerdo a las escrituras de acuerdo a las escrituras que fue sepultado y se levantó al tercer día de acuerdo a las escrituras que las buenas noticias es que que somos salvos por lo que jesús ha hecho por lo que es es que fue murió fue sepultado y resucitó por eso podemos ser salvo eso son las buenas noticias qué significa el soporte soportar el evangelio no usamos normalmente estas palabras en nuestro vocabulario diario patrón significa su soporte esa es un compañero alguien que soporta la palabra soportar es lo que mejor puede llevarnos al significado de esto lo que soportan lo que soportan los negocios en los como las universidades personas que soportan universidades cuando construyen nuevos edificios ellos personas lo soportan a ellos tanto dándole dinero para crear nuevas cosas lo puedo poner un poco más fácil lo que es lo que es qué es que soportas tú a través de tu vida o de tus finanzas y yo lo que puedo decir es que seré son muy buenos en leer las personas y puedo saber qué es lo que usted soporta aquí como está escrito está cubierto y y y y y y y y algunos otros soportamos chiquita y y 7 11 y y y y para mí a todos esta mañana a las 6 de la mañana en mi camino aquí a la iglesia esas son las cosas que eso que nosotros eh soportamos eh el los que cuando los niños o niños van puede ser softball puede ser basketball puede ser baile puede ser el cheerleading puede ser muchas veces el golf algunas cosas a otras mujeres el target amazon haría auto automóviles lo conozco porque vivimos aquí en el horde county y hay muchísimas personas que van a tener esta placa haría auto automóviles en este en sus carros estas son buenas cosas no son malas lo que todo lo que acabo de no de nombrar podemos soportar muchas cosas todos excepto por tacobel pero estoy de acuerdo con todas esas cosas pero yo lo que espero en mi vida y en la vida de ustedes que la cosa número uno que soportamos sería el evangelio eso es lo que espero que espero que las personas vean en mi vida y en la vida de ustedes que la cosa número uno que soportamos sería el evangelio eso es lo que espero en mi vida que lo primero que yo estoy de acuerdo y que eso que es soporto financieramente es el evangelio que seamos conocidos como priscila y aquila como tabata como lucas o como todas esas personas que fueron nombradas en romanos 16 o como las mujeres en lucas 8 dice sí déjame déjame mostrarte los jesús jesús juana mujer de chusa intendente de herodes y susana y otras muchas que le servían de sus bienes estas mujeres lo ayudaron a él a soportar el evangelio de su propio dinero estas mujeres los ayudaron a ellos soportándolos con sus finanzas a todos ellos porque los porque ellas harían algo como eso jesús 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 que él estaba haciendo quiero darte mi opinión en esto las razones por las cuales yo pienso en que lo hizo vamos a verlas yo sé que hay muchas razones pero quiero darte algunas y había una vínculo entre ellos que decía yo quiero soportarlo quiero financiarlo a él cuando tienes un vínculo con una persona o alguna institución tú normalmente los los soportas de alguna manera quiero soportar lo común como soportarlo y estar allí para ayudarlos en todo lo que pueda algunos de ustedes les gusta clenso por darle un ejemplo no voy a hacer ninguna broma con ustedes pero es una una ilustración fácil para mí si para mí si tú juegas algún equipo no me interesa no me interesa si tú ganas o pierdes clenso pero si estás con otra edad aunque le ganaste ayer si me me obsesiona un poquito pero si tú peleas con carolina no me no me molesta si quieres si tú ganas cualquiera de los dos que ganan está bien para mí mi corazón no está allí no tengo ningún vínculo con clenso pero quieres hablar de costal carolina university nueve años atrás yo no sabía que eso existía antes de moverme aquí no sabía que era shanticleers y lo hubiera pronunciado incluso de una manera errónea ante él hasta que yo me moví aquí y conocí a costal y algo cambio tuve la oportunidad de trabajar con el equipo de béisbol y mi corazón estar estar con ellos al igual que con el equipo de fútbol mi hijo jugó en el equipo de fútbol mi corazón siempre está allí por todos los atletas béisbol 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 en la playa en cada servicio hay algún atleta aquí de que va al costa carolina y porque estoy conectado con ellos mi corazón está vinculado con ellos mi esposa estaba mi esposa estaba mirando el el pasando la televisión y encontramos un juego de la cruz y vivimos ahí al costa la y ahí vi una de las muchachas que viene aquí a la iglesia y me interesa porque porque hay un vínculo y si hay un vínculo eso cambia todo estas mujeres estaban diciendo queremos no soportar el evangelio porque había un vínculo pero de sal los 12 discípulos estaban con él y al incluso unas mujeres habían sido curadas de espíritus inmundos y enfermedades su vínculo no solamente fue a las clases social o las clases social o las finanzas mary was maría was estará del otro lado de joana y susana no sabemos muchos pero ya fueron curadas de espíritus inmundos y de enfermedades jesús los había hecho a cada una de ellas libre de algo y por eso hubo un vínculo y esto es lo que yo creo no de pronto no es verdad para para todos ellos pero para muchos de nosotros aquí que es verdad que hemos sido hechos libres del del poder de el pecado y de la muerte y de satanás por lo que jesús en la cruz levantado de la muerte y resucitado cuando tú has sido libre hay un vínculo yo pienso en este grupo y de todas las personas que han sido libres tenemos algo en común y eso nos llama a hacer algo juntos todos juntos todos juntos hacer algo otra vez si so si soporto algo yo estoy adentro estoy dispuesto a dar el tiempo mi persona dinero porque estoy dentro estas mujeres sabían que que esto era bueno que esto importante darles de sus propias finanzas a ellos de sus bolsillos Johanna ella de pronto era una que tenía mucho dinero pero maría ella no tenía nada maría era una persona que estaba rechazada y que tenía siete demonios viviendo en ella pero por lo poco que tenía ella dio porque sabía y conocía el trabajo que dios a través de jesús estaba haciendo por decirte de mí mi esposa crista nosotros estamos adentro completamente por lo que sabemos que dios ha hecho nuestra vida en la iglesia y por eso estamos adentro con nuestro tiempo con nuestra energía con nuestro pensamiento con todo nuestro esfuerzo financieramente te digo que no lo digo y no digo esto por por algo de orgullo sino para que sepas que que tú entiendas de lo que estoy hablando de lo que de la más grande suma de dinero que nosotros damos mensualmente es a la iglesia aquí a esta iglesia aquí a esta iglesia a través de este cuerpo que es la roca cuando digo cheque es solo pasa referencia es todo en en digital o en línea pero nosotros lo damos que estamos dentro con todo lo que somos nuestro nuestro dinero que damos mensualmente es la categoría más grande la nuestra pagos de la casa la luz el agua y todos nuestros servicios de mucho más grande que la comida todo lo que tenemos y lo comparto con ustedes por esta razón que nosotros estamos confiados y creemos lo que dios está haciendo a través de este cuerpo lo sabemos y vemos visto como dios ha hecho libre a tantas personas y yo sé que es nuestro yo y esta es la razón porque me gusta lo que filipenses dice doy gracias a mi dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el evangelio porque usted cuando es esa parte del evangelio cuando usted patrocina el evangelio desde el primer día hasta hoy cuando usted soporta el evangelio yo sé que todas las cosas que han pasado aquí en la iglesia es por todas las personas que han ayudado que han sido parte de la iglesia que han dicho vamos a ayudar más vamos a ser parte de esto porque usted tiene esa agonía esa carga como estas mujeres ellas tenían esa carga ellas tenían esa carga por lo que y la agonía y la lo que esta gente llevaba con esta situación por las personas porque yo sé que dios va a terminar la lo que él ha empezado en cada uno de nosotros dios va a terminar esa obra y esto es lo que yo sé que dios no ha terminado aquí en la roca dios no lo ha terminado hay más personas que necesitan encontrar a dios hay más personas que tienen que ser transformadas por dios hay más personas que tienen que encontrar lo que verdaderamente importa para dios y para nosotros porque son importantes hay más oa chicos jovencitos que necesitan encontrar a dios más hogares que tienen que encontrar lo que verdaderamente importa nosotros vemos todas las personas que se están moviendo al condado y usted piensa como yo me involucro en esta situación mire la invitación lo que tiene que usted hacer porque son importantes para nosotros y para la iglesia hace 20 años aquí lo que pasó en la iglesia es como casi 20 años con el a kevin chal y a otro dick de red y ellos tenían esa agonía esa carga por la comunidad ellos estaban con esa carga para que la gente joven los niños los estudiantes los hombres jóvenes conocieran a cristo jesús que ellos encontrarán esa verdad de la vida y empezaron a pensar en fundar una iglesia y se juntaron su sabiduría y un grupo pequeño empezó a ser grande poco a poco y mire lo que dios ha hecho en los años en estos 20 años en la iglesia es un milagro desde un grupo pequeño en una sala hasta ahora ese grupo empezó y es todo y esto era lo que ellos eran patrocinadores del evangelio eran soportes del evangelio iban a hacer la diferencia aquí en congüe y su aporte creció cada día mía kevin era el pastor y el otro era también el pastor que ayudaba y esto lo hicieron hace 20 años y mi esperanza es que como personas nosotros carguemos esa bandera si ellos eran patrocinadores del del evangelio y lo hicieron por todo estos años de 20 años que nosotros sigamos siendo esos patrocinadores del evangelio así nos toque hacer lo que nos toque hacer que se para que la gente encuentre el evangelio que carguemos esa bandera que hace 20 años se para que hace 20 años y que ahora en otros 20 años yo pueda alguien pararse y decir esto es lo que dios hizo hace 20 y hace 40 años pero alguien va a cargar esa bandera que es lo que nos toca hacer nos toca evaluar a qué estamos sosteniendo soportando y esta es mi oración es que usted diga personalmente yo soporto usted puede rellenar ese espacio en blanco personalmente yo me involucro y esta es mi oración que usted diga yo sostengo el evangelio de cristo y yo quiero decir esto por alguien que a lo mejor no conoce a cristo a alguien que estoy hablando en financiera en el futuro a lo mejor usted escucha y usted no conoce a esa persona que lo puede hacer libre que le puede quitar esa agonía que lo puedo pasar de la muerte a la vida que puede hacer esa diferencia en su vida lo que usted tiene que escuchar es si dos mil años anterior hubo una mujer maría magdalena que la hizo libre y hasta estos momentos hablamos acerca de ella y yo creo que esa es la historia próxima la suya que cuando usted vea jesús y cuando se conecte con jesús y recibe el evangelio de cristo jesús en su vida yo oro que hoy usted personalmente acepte esto y también oro para que se conecten con jesús que lo entregue todo con su tiempo su energía sus esfuerzos y diga yo sostengo el evangelio de cristo financieramente usted puede financiarlo hay muchas cosas que nosotros financiamos netflix nuestras vacaciones y yo no digo que esto esté malo yo estuve en vacaciones pero mi lo primero es financiar el evangelio de cristo y sostener el evangelio y esto es un desafío que le estoy dando hoy y para alguno de ustedes piensan que ustedes nunca han hecho nada con él con su dinero para el evangelio lo quiero desafiar a que lo haga hoy y dar y a lo mejor usted es otras personas que siempre dan yo lo desafío a que demás que de el 10 por ciento de lo de sus ingresos pero quedemos con generosidad o que lo podamos hacer con más cantidad esto es lo que mi esposa y yo hacemos siempre mi esposa pensamos al principio del año cómo podemos incrementar el dinero que sembramos en la iglesia porque dios ha sido muy fiel con nosotros a lo mejor esa situación hoy pero mi oración hoy es que cada uno de nosotros seamos salvos y que sostena sostengamos el evangelio de cristo personalmente y financieramente y usted puede tomar un tiempo para pensarlo a un tiempo para cantar para orar vamos al tiempo de responder y yo lo quiero direccionar en algo específico vamos a cantar dos canciones y yo quiero que hasta el final y yo quiero que hasta el final escuche esta canción porque para que usted entienda cuánto jesús lo ama a lo mejor nunca se ha humillado a cristo jesús y yo quiero que usted se humille a cristo jesús y entregue su vida a él cantemos estas primeras canciones si usted quiere conectarse conmigo me puede ubicar en las esquinas de conexión la segunda canción es señor que quieres que yo haga o cómo quieres que sostenga el evangelio esto es un desafío que lo recibe de jesús y que usted pueda decir aquí estoy vamos a orar juntos jesús yo oro hoy que la palabra que fue hablada pueda ser trabajada en mí gracias por morir y por resucitar de la muerte para que seamos salvos Dios queremos sostenerte apoyarte apoyar el evangelio de cristo jesús en tu nombre amén amén hablar a los